Buenos días a todos, vamos a comenzar con la rueda de prensa previa al partido que este sábado nos enfrenta a Moravanca-Andorra, así que cuando queráis podéis disfrutar con vuestras preguntas a Moncho. ¿Cuándo hacemos de casa la enfermería, Moncho? Pues la enfermería sigue siendo la de las últimas semanas, con Álex Suárez fuera y Beliauskas fuera. ¿En algún tipo de avance en este tiempo que has estado parado o sigue la conseguida? Bueno, pues en el caso de Beliauskas parece que va por el buen camino, que ha tenido una buena evolución desde la última prueba que se le hizo antes de ayer y la anterior. Pues sí, hay una evolución positiva, pero todavía el músculo no ha absorbido el derrame y sigue necesitando trabajo de fisioterapia y todavía no está para competir. Y en el caso de Álex Suárez, bueno, pues el último diagnóstico, en las últimas pruebas hablan de, bueno, pues dos semanas mínimo más parado y luego vuelta con muy poco impacto a la actividad, lo cual nos pone, bueno, pues el plazo más allá de las Navidades. ¿Y con esta nueva calentad, por decirlo de alguna forma, lo que nos decíais hace un tiempo de que nos planteabais ir al mercado, lo volvéis a replantear? Bueno, nosotros siempre estamos en ese aspecto, ¿no? En el sentido que si hay una baja grande, una baja de larga duración o vemos que el equipo pueda necesitar algo, pues se intentará, supongo, ¿no? O siempre estamos pendientes de esto, ¿no? Más que supongo, supongo no es la palabra apropiada. Entonces, bueno, pues lo cierto es que estamos en una situación de equilibrio, no sé si inestable, ¿no? Es la palabra, pero es cierto que solo tenemos cuatro pivots y cualquiera otra baja en el juego interior, pues nos haría daño. ¿Podemos esperar que pueda haber alguna problema? Bueno, yo sé que el club ahí siempre trabaja a tope y, bueno, es una pregunta que quizás deba responder más el director deportivo, pero, bueno, estamos valorando esa posibilidad. Hablabas antes de, en última partida, que igual aprovechabais este tiempo, ¿no? Para hacer lo típico que hacéis, ¿no? Relaciones, reflexiones, ¿lo habéis hecho? ¿Habéis llegado a algún tipo de conclusión, a algún tipo de análisis, a una reflexión diferente a la que ya nos habéis comentado? Bueno, lo cierto es que las reflexiones a las que hemos llegado no van o no están muy lejanas de las reflexiones que ya hemos compartido, ¿no? En otras ocasiones, donde irregularidad y lesiones podrían ser los dos sustantivos que mejor reflejaran todo lo que ha ocurrido en estos once primeros partidos. Y eso es la respuesta. Ahora podríamos profundizar en cada una, ¿no? Y hablar de los múltiples percances que hemos tenido en aspecto físico desde la pretemporada ya. Y, bueno, pues la irregularidad en el acierto, que yo creo que ha sido fundamental a la hora de tener un mayor número de victorias. Pero, a la vez que te digo esto, también estamos contentos con los resultados, con el número de victorias que tenemos. Sabemos que podríamos tener alguna más. Pero en la evolución del equipo, con todas estas circunstancias de las que hemos hablado, ya largo y tendido, pues estamos contentos con capacidad de mejora, lógicamente. Pero creemos que la línea y la evolución es buena. Bueno, pues lo veré hoy, ¿no? Porque va a ser la primera vez que vea el equipo, completo. Porque hasta ahora hemos entrenado, pues, sin todas las piezas. Ayer ya se incorporó CAS, ya pudo trabajar por la tarde. Sin embargo, bueno, pues Thomas Scrapp tenía, bueno, había llegado ayer, pero un dolor de cabeza, malestar general, parece que hoy está mejor. Que se podrá incorporar y hacer una parte del trabajo. Son las circunstancias que no solo nos ocurren a nosotros, sino a todos, ¿no? Todos vamos a tener muy pocas sesiones para preparar este partido, digamos, con todo el bloque del equipo y adaptarnos a estas circunstancias que han tocado, en nuestro caso. Bueno, pues con un viaje largo, ¿no? Como es el viaje a Andorra siempre. Pero bueno, nada, las reglas del juego son las mismas para todos, por lo tanto, aceptarlas y fuera. Pues uno es entre los que, precisamente, se tienen clasificaciones, ni en estadísticas, pero si vengas hablando ahora mismo, pues menos que nada, ¿no? Porque pagaron ese mal inicio, por las circunstancias también que tenían ellos, pero es un equipo, claramente, en devolución y en crecimiento, ¿no? Sí, ha sido un equipo muy castigado, ¿no? Por las lesiones, castigadísimo. La última, la baja de larga duración de Yelling, ¿no? Fruto de esas ventanas, ¿no? Que pueden ser tan perjudiciales cuando esto ocurre. Entonces, cuando tienes que trabajar en esas circunstancias con muchos jugadores que entran y salen, jugadores que tienen que actuar fuera de las posiciones habituales, no es fácil encontrar un ritmo de trabajo. En el caso de Andorra, además, bueno, pues con una competición europea, como es la EuroCup, donde han conseguido victorios de mucho mérito también, hay que decirlo, pero sin duda, al final siempre son un equipo, como suelen ser los equipos de Ibon, muy físicos, que pelean mucho, muy agresivos, muy rápidos, alto ritmo de juego, y cuando son capaces de tener una continuidad, son un equipo muy difícil, claro. ¿Cuál van las evitaciones de la relación? Pues al final están en lo de siempre, porque tendremos que controlar su juego de transición, tendremos que controlar y ser buenos en el uno controlo defensivo, porque tienen jugadores con mucha calidad en el perímetro y en el juego interior, jugadores que generan mucho, tanto para ellos como para los compañeros, todo va a pasar por ahí, ser fuertes en el rebote defensivo, porque hacen mucho daño a las segundas opciones, entonces, como en casi todos los partidos, estar bien en los básicos era fundamental. ¿Más preguntas? ¿Hay algún aspecto del juego, especialmente? Hablaba, en este sentido, había hablado con un nivel, a la presión de los equipos físicos, un poco, que sacaban a la hora de ver el tipo, de sus posiciones naturales, que eso era algo que incomodaba mucho el equipo. ¿Ves que puede ser un partido especialmente en el que tener especialmente en cuenta este aspecto? Bueno, yo no estoy al 100% de acuerdo con esa aseveración, porque yo creo que hay un partido que yo creo que lo tenemos todos en la retina y que hablamos prácticamente en cada rueda de prensa de él, que es el de Murcia, donde nos ganan en lo físico, en lo táctico y en lo técnico, del minuto cero al minuto 40, nos sacan del partido y nos ganan con mucha facilidad, pero otro equipo que es muy físico, como por ejemplo Baskonia, fuimos capaces de realizar nuestro juego, hacer muchísimos lanzamientos de uno contra cero y no anotarlos, y eso no tiene que ver con el que nos hayan sacado físicamente del campo. Barcelona también fue un equipo que nos ganó bien todo el partido, pero yo creo que el equipo en todos los demás encuentros ha competido y ha estado al nivel. Entonces, cuando decimos que los equipos físicos se le atraigan también al obrador, yo creo que se nos atraigan todo el Murcia, y eso es una evidencia y está ahí. Y a partir de ahí, pues, bueno, no comparto esa afirmación, como te decía. Es cierto que Andorra es un equipo muy físico en todas las posiciones, que exige mucho el uno contra uno, porque son jugadores que tienen una gran capacidad, no solo física, sino técnica, sino técnica, pues, desde Hanna, McIntyre, Crawford, lógicamente el juego interior, que siempre dotado de mucho atleticismo, y esa va a ser una batalla fundamental. Pero yo creo que estamos preparados para enfrentarnos a este tipo de equipos también. Bueno, yo no creo que, tampoco dijera que se atragantaba, decía que a lo mejor es que costaba más. Tradicionalmente, es verdad que el equipo se busca mucho los juegos, ya no les ha de volar a lo mejor, porque a lo mejor es un equipo más metódico, y cuando hay mucho uno para uno, muchas acciones en las que entra más el tal individual que el juego de equipo siempre puede separar y dicen que no va a estar. Bueno, no es el caso de Andorra, porque es un equipo que, aparte de tener un gran uno contra uno, yo creo que tiene un repertorio táctico amplísimo y saben perfectamente a lo que juegan, lo que pasa es que cuanto mayor es la calidad técnica de tus jugadores, más canastas fuera del guión, por usar un término periodístico, se anotan. Pero yo creo que Andorra es un equipo súper trabajado en el aspecto táctico, con múltiples opciones dentro de sus sistemas, con un bagaje muy grande, no solo uno contra uno de sus jugadores exteriores, el pick and roll, con muchísimos dibujos, sino quizás sea uno de los equipos que más salidas bloqueadas juega, no solo para Jelinek, que ahora está la de baja, sino para sus cuatros, para Hanna, para Crawford, que es un equipo que, desde el juego de poste bajo y el juego sin balón que generan a través de ese juego de poste bajo son capaces de obtener muchas ventajas. Entonces, el espectro en el que tenemos que poner nuestra atención, o el foco mejor que el espectro, pues es más amplio que uno contra uno. Pero sin duda, si no estamos bien en este uno contra uno, pues seremos fácilmente abatibles. ¿Más preguntas? Finalizamos la de prensa.